¡Buena, buena, buena! ¿Cómo anda la barra? Muy bien, muy bien. 21 minutos pasan de las 9. Bienvenidos a Polémica del Bar. Estamos como siempre en vivo, como siempre en el 10. ¡Es ganar el barrio! ¿Cómo anda la muchacha? Nico Lucic, ¿cómo está usted? ¿Qué dice Jorge Carlos Piñerúa? Muy bien, muy bien. ¡Aplausos! Vamos arriba. Bien, rico. Gracias. Disfrutémoslo, sí, claro que sí. Piñe, espectacular. Vamos arriba, gracias. Te agradezco. No sabemos si lo estamos velando. Claro. ¡Terrible! ¿Cómo anda? Muy buena noche para todos. ¡A Madrid, a Madrid! Vamos a tomar un par de arriba, pará, porque tampoco es que te... Para, yo estoy con los compañeros. ¡Es terrible! Pero antes tengo que presentar al invitado, uno de los invitados, porque vamos a tener varias cosas en el programa, con el que hemos desarrollado una relación que no arrancó bien. Yo vi la primera vez que vino el bar de Polémica del Bar. Él no me miraba bien. Nos mirábamos con cierto... Sin embargo, hemos generado... Sé que sentís por mí una profunda admiración. Gustavo Zudía, precandidato del Partido Colorado. Bienvenido, ¿cómo estás, Gustavo? Los prejuicios es lo fundamental. ¿Cómo es fundamental? Evaluás un prejuicioso. ¿Yo? Evaluás mi mirada y ya le das un corte afectivo. Sí, te vi, te vi. Yo sabía que si caí y me tocabas vos de fiscal, marchaba. Ah, eso probablemente. Ahí como me había sentado y decía, no sé lo que hizo, cinco años mínimo. ¿Cómo anda, Gustavo? Demostrar tu inocencia primero. Primero, antes que nada. Como es de usanza últimamente. Ahora vamos a meternos en los temas de... Muchas gracias por la invitación. Así que vengo desarmado a enfrentarme al tribunal. Muy bien. Sergio Puglia, ahora sí, ¿cómo andás? Muy bien, realmente muy bien. Disfrutando estar acá y en muy buena compañía. ¿Qué dice Julio Río? Bueno, muy buenas noches para todos. El gusto de saludarlos. Esperando que mañana... Mañana dice que va a llover. Me dijo nubo el cineros. No hay para afuera. No, y que por la tarde va a estar muy nublado. Por lo cual está espectacular como esta noche tengo el casamiento de mi buen amigo Jorge Seré, a quien le mando un gran abrazo. ¡Venga, no, no, no! La verdad, me alegra, me alegra... Apuesta al amor. Me alegra. Está bien. Está bien. Me alegra profundamente porque es un gran tipo, un gran tipo, muy humilde, fue campeón del mundo. Yo creo que su propia actitud a veces le jugó en contra, pero la vida lo recompensó porque encontró una gran compañera. Así que bueno, vamos a disfrutar esta noche, tomaremos algún caligorato y mañana está bueno, porque no, buena siente. Vaya, vos decís que qué lindo que yo es. Vaya, vos decís que no, no, en mi vida cotidiana jamás tomo, nunca. Pero en un casamiento está bien. ¿En qué vida? Si no voy yo... ¿En qué vida cotidiana? En mi vida cotidiana, por ejemplo... ¿Qué es vida cotidiana? Y tengo dos veces al mes que son vida cotidiana. ¡Ah! Ahora está bien. Te conocemos. Dayana Brasinka, ¿cómo estás tú? Te aplaudo. Yo feliz, feliz de estar en este momento histórico, en este gran día. ¿Un momento histórico? Sí, es un momento histórico. Parece un poco exagerado, ¿no? Están haciendo referencia, si no la gente no entiende nada. No, bueno, vamos a ser claro. Que es mi último programa en polémica. Hoy es tu último programa en polémica. Sí. Bueno, pero hemos disfrutado de tu compañía durante cuatro años y además ahora lo más importante de todo es que empezás una nueva etapa televisiva, estás haciendo otras cosas, permaneces en el prime time. Cierto, y en el canal, así que es importante. Trabajando menos, que es importante. Con la fin de semana libre, es que no hay que estar contento. Y viernes y domingo libre, ¿verdad? Das un paso de calidad. No es un detalle. Das un paso cualitativo. Me dijeron, me dijeron, vos tenés que empezar a dejar de ir al bar. Yo entendí que era polémica en el bar. Sí, seguro. Así que es que está. Acá no, mamá, estoy cumpliendo con los médicos y demás. ¿Estás contento? Sentí que te sacás una mochila de encima por nosotros. Estoy contento porque es el fin de un ciclo. Ustedes ya no los podían pero ni ver, ¿verdad? Eso es una realidad, ¿para qué me entiendes? Tengo que ver a Río, tengo que ver a Puglia, madre. ¿Cómo estará Dayana? ¿Por qué saldrá Nico? Tengo que atajar a Puglia tirando copa. Tengo que empezar acá a ver que no se peleen, que no se tire copa, ¿viste? ¿Quién se va a parar y se va a ir hoy? ¿Vas tú las cuentas a Nero? No, no, no. Cuatro años. Lo que aprendés acá cuatro años. Hemos acumulado de todo. De todo. Porque con el piñe, a ver, comenzamos este Polémica en el bar en noviembre de 2019. Yo siento que fue en otra vida. No, no, a partir. Agarramos toda la pandemia. Claro, ha pasado de todo. Ahora salí de mi casa. Hay líos que ni me acuerdo ya. La gente me recuerda líos con mentales. En un año es de mucho aprendizaje, ¿no? Imagínate en cuatro años. Ahora yo me venía para acá y estaba el portero, ¿no? Me dice, bueno, Julio, ¿vas para Polémica? Sí. Bueno, ¿cómo va todo? Le digo, mirá, sé cómo voy. Cómo vuelvo. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Yo quiero decir algo. Cuando vuelva te digo. Las repercusiones en las redes, las semanas complicadas. Oh, por favor. En las redes, piñe, sin duda. Ahora, yo quiero, porque tengo la oportunidad, Sergio también, ¿no? De ir a todo el país, ¿no? Pagos distintos. La verdad, creo que es impresionante la llegada del programa que nos hace tener una enorme responsabilidad. Porque para mucha gente es la oportunidad de acceder a algunos temas de la actualidad e intercambiar, por supuesto, disfrutar y divertirse. Y la verdad que en ese sentido es un agradecimiento a los que están del otro lado de la cámara. No, no, han pasado cosas. Sí, Diana. No, que yo estoy muy contenta porque así como estábamos contando que este es tu último programa, vos te vas a ir a otro programa del canal y que vamos a disfrutar. Un programa precioso, además. Seguramente con menos estrés. Pero yo estoy muy contenta por quién va a ocupar tu lugar y tengo que ser sumamente sincera. Pero cuando yo llegué a Polémica, que por supuesto ya llegué a un programa consolidado, a mí todo el mundo me dijo ¿y cómo te vas a llevar con la Madrid? Y la verdad que lo que encontré en Patricia fue no solo una gran profesional, sino una compañera increíble. Diga la verdad. Una equipaje. No, no, no. Vamos a cortar con esto, Gloria. Un chugo en la mentira. Se aparan los cepillos en el escozo. Viene yo primero a maquillaje. No, siempre yo la dejo a la nube. Y bueno, y va con la señora. Escucha los gritos de acá. Hoy Pablo decía cuando nos mandaba el mensaje que vos estabas más contento que nosotros por irte. Decía que bueno, esto nada, Patricia fue la primera mujer en la historia de Polémica en el bar con todos los años que tiene, no solo en Uruguay, sino también en la Argentina, en conducir. O sea, nada de Marcela Tiner. Me lo intentó robar, Marcela Tiner. Vamos a decirlo ahora. Te quiso atribuir esa... No, mentira. Y no, él fue Patricia. Pero además Patricia que va a quedar conduciendo el programa. Ya lo ha hecho un montón de veces. Exacto. No hay ni que decir de las capacidades que tiene Patricia periodística, que están en la información permanente, y las capacidades de conductora que tiene. Así que será un honor para Polémica. No. Será la verdad, vamos a ser sinceros. Un gran avance de Polémica en el bar. Lo mío es pasapalabra, lo mío es entretenimiento. Un año como este, ¿no? Va a ser un año... Que tenemos ahora las internas, después del año electoral, un año de elecciones, que ella conduciendo con la información que maneja y con lo aguerrida que es. Con su personalidad. Con su personalidad. Va a ser fantástico. Yo esperaba que empezáramos hoy Polémica, sí. Yo tampoco. No, en serio, en serio. Es lo que tiene Polémica. Pero, no, es una inmensa responsabilidad. Obviamente que agradecer a las autoridades del canal por esto que va a empezar a partir de la semana que viene, porque es otra etapa también de Polémica. Y, lógicamente, con el miedo que da el ocupar esa silla. Pero ya está en training. No, está bien, pero bueno. Pero este señor tiene más de 20 años en este canal. Es un inmenso comunicador. Gracias. La verdad que ha sido un honor trabajar contigo. Para la parte motivada, déjela para el final. Porque si no, problema al final, desarmaron todo. Subía, dice, ¿qué estoy haciendo acá? A mí me importa que sea el último programa del PIN. Encendemos los encendedores y... No, prepárate, hable bien de mí. Al final, así muy contento. Al final, al final. No, en serio. Quiero decir que empieza su bien. No voy a decir nada, porque a Patricia no le han regalado nada. Decide que va a llegar a la producción, porque lo ha hecho bien. Pero yo quiero destacar, básicamente, porque vine a un programa... Yo he sido el penúltimo. La última fue, dentro de lo que estamos acá, digamos, en Dayana, ¿no? Yo creí que venía por cinco meses, cuatro meses. Una temporada, reventando, ¿no? Te lo digo sinceramente. Y ya son dos años y pico. ¿Ya? ¿Tanto? Sí, increíblemente. Increíblemente dos años. Un programa que es estresante, que es divertido a veces, que es emotivo, que a veces es jodido. O sea, que nunca se sabe para dónde va a disparar el tema. Esa es una realidad. Porque uno viene acá de una determinada manera y, de repente, explota el asunto. Yo lo que quiero destacar, y como te vas hoy, te lo digo ahora. Porque si vinieras, queda como una alcahueteada ahí. No. Y aparte, soy de los que piensan que cuando uno siente algo, lo tiene que decir. No, tampoco me agarro ese tema de, uy, ¿qué van a decir si es una alcahueteada? No. Yo siempre he tenido un gran afecto por vos. Te lo digo así claramente. Gran afecto por vos. Por ejemplo, me formé con tu padre y no tuve con tu padre la relación que tengo contigo, por ejemplo. ¿Me explico? Porque a veces no se da por diferentes motivos. Y el padre es mucho mejor persona. Por diferentes circunstancias. Pero no. Pero digo, y estar acá, conduciendo un programa de estos, donde a veces se te escapa la liebre y vos querés agarrar, y bueno, y estamos todos queriendo meter un bocado, y estamos todos queriendo hacer valer nuestra opinión sobre un determinado tema, y somos todos tipos apasionados y mujeres apasionadas. Entonces yo te felicito por lo que has hecho, porque muchas veces, muchas veces, no se aquilata lo difícil que es conducir un programa de este tipo. Lo difícil. Meterle humor, meterle profesionalismo, meterle la impronta. Patricia tiene una impronta totalmente diferente, y eso es lo bueno, porque si fueran parecidos, habría una comparación. Son totalmente diferentes en la forma de llevar. Yo te deseo todo lo mejor de corazón. Gracias, Julio. Y valoro de corazón lo que has hecho, en serio. No te vayas hoy, no me dejes tirado hoy. No, no, me ganaste más, mi hijo. Gustavo, me imagino la emoción que sentís de estar en este último programa, ¿verdad? Parece un velorio. Te están despidiendo con las últimas palabras. Pero aparte arrancamos por el final. Bueno, vamos metiendo temas y después volvemos a esta despedida. Bueno, otra vez venís con polémica, rodeado de polémica. Te dijeron de todo, de tu partido, del partido nacional, del Frente Amplio, de la oposición. Estamos en campaña. Cuando estás en campaña, el jockey que va al lado, le metés el caballo, le metés la fusta. Y todavía si el jockey tiene la suerte de tener un poco de grasejo, entonces le aplicás todo el sistema arriba. Bueno, si me das la oportunidad... Porque siempre también te metés vos en temas polémicos. No, no, te parece. La ley va a ser en género, ¿está bien dicho así? Sí, la ley 19. ¿Sabés que es un tema como si lo pongo acá? Bueno, me metí con ese tema y la cosa salpicó para el costado con el tema de la violación o perellis. Y obviamente hubo una campaña absolutamente clara de tergiversación. A poco que te pongas a escuchar con un poquito de calma lo que yo opinaba, es una cosa completamente diferente a lo que se dijo. ¿Qué dicen que decís y qué dijiste? No, no, pero inclusive me han tildado con epítetos enormemente fuertes. No tiene nada que ver porque hablé del punto de vista técnico. Básicamente, lo que yo sostuve fue que niñas, si querés, adolescentes, y yo dije mujeres porque es la antigua terminología del Código Civil, que los viejos la utilizamos. De 12 o 13 años pueden mantener relaciones sexuales con un adulto y estar contentas o contentísimas de esa relación. Eso no, lo dije en la misma frase, no implica exonerar de responsabilidad. Esa es la parte que omitieron. Exonerar de responsabilidad no al adulto. Es una violación o perellis. Pero, ¿qué? Camuflarla diciendo que la niña estaba llorando. No porque yo lo vi con estos ojitos durante... Estuve 38 años en la Fiscalía y vi numerosos casos, la mayoría son violaciones violentas, por supuesto, pero vi numerosos casos de chicas de 12, 13, 14 años que estaban en una relación emocional intensa con su supuesto agresor. Lo que pasa es que eso es un abuso que es lo que lo tildan a ustedes. Me da la sensación dentro de lo que yo he visto y lo que yo he escuchado acerca de lo que fue la nota que usted hizo sobre el tema. A ver, su guía no puede decir, más allá de que, interpreto la valoración que está haciendo, no puede decir que más allá de que sea consentida la relación de una chica de 12 años con un tipo de 26 años, evidentemente hay un abuso. Más allá del consentimiento que ella pueda dar en ese momento, es un abuso. Con 13 años, yo dije 12 o 13, son situaciones diferentes, con 13 años, si la chica explica que dio su consentimiento, el adulto queda libre, si tiene una distancia de menos de 8 años, de acuerdo a la LUC. De 13, no de 12. De 12. No, de 12 hasta la LUC, el adulto, si manifestaba que la chica había dado su consentimiento y esta lo aceptaba, con 12 años el adulto zafaba hasta la LUC. Desde el año 95, hasta 20 años, no te digo de los 8 años. De los 8 años es un aditivo que tiene que haber de diferencia entre la edad de la niña o de la adolescente, ya son adolescentes. Ah, por eso, si tiene 12 hasta la LUC. Ah, pero antes no era así. Eso es lo que él está aplicando, ha habido cambios. Te quiero explicar. Ahora cómo es. A ver, vamos a antes cómo era. Bien. Hasta el 2020. La adolescente de 12, 13 o 14 años, si daba su voluntad, no había delito por parte del mayor. Y eso fue una introducción que hizo Gervasio Guillod, capaz que a ustedes les suena el nombre, como un ministro de la Corte de Justicia y fue un impulsor de estas reformas, que bajó de 15 años, antes si mantenías relaciones sexuales con una de 14, era violación, bajó la edad y a partir de los 12, si la víctima, si la menor, si la adolescente, da su voluntad, el mayor se esculpa. Ahora nos hemos vuelto más represores. Y Guillod viene a tiro decirlo, fue un juez que fue destituido por la dictadura, con notoria filiación frente a Amplista. Y él bajó de 15 a 12 años y admitiendo prueba en contrario, la exculpación de una violencia. Y el engaño de un hombre de 26, más allá, vuelvo a reiterar, más allá de que la chica dé el consentimiento y más allá de que la chica disfrute de la relación, hay todo un engaño que se puede provocar en una persona de 26 años con una persona de 12 años que todavía no ha salido al mundo, que me parece que eso debe ser protegido. Pero a ver, a ver, me parece que eso tiene que ser protegido. Vamos por parte, la protección estoy de acuerdo que es imputar al adulto de un delito de violación a Peléji. Pero lo que yo estoy diciendo es que más allá de la protección que se le dé o no se le dé a la víctima, hay víctimas que conforme estaban de la relación con el adulto, de 12, por ejemplo, con individuos de 40. Vamos a decir, es aberrante. Era nuestra legislación hasta hace tres años. No estamos hablando de moral, estamos hablando de derecho. No estamos hablando de moral, de acto. Lo que pasa es que mezclan el derecho con la moral. Son dos cosas diferentes. Yo dejo de lado la parte jurídica que, digo, es un terreno bastante escabroso y es muy técnico también. No, pero no la podemos dejar de ir. No, está bien, pero... Porque es el marco en el que nos desarrollamos. No, pero también voy al marco, digamos, del debate público, ¿no? Que es, al fin de cuentas, lo que nos lleva a reflexionar. Y me pregunto si es prudente que usted, desde hoy en día, el lugar que ocupa y el lugar que ocupó, digo, más allá de lo que usted experimentó como fiscal y los casos que vio, si podemos hablar que una niña adolescente de 12, 13 años tiene la madurez emocional para decir que está contentísima con una relación que mantiene con un adulto. Más allá de que le lleve 8, 10 o 15 años de diferencia. Le contesto. Entonces, lo que a mí por ahí me hace mucho ruido, me hizo mucho ruido de sus declaraciones en desayunos informales fue el que usted dijera que habían gurisas de 12, 13 años que estaban chochas de la vida. Y entonces, yo me pregunto si eso es un mensaje que queremos transmitir de que haya gurisas chiquilinas de 12, 13 años que estén con la madurez insuficiente. Estoy realidad histórica. Claro, pero... Realidad histórica que vi con mis ojos. Pero ¿cómo puede evaluar usted? Puedo mentir. Puedo mentir. Claro, Subía, pero usted no está... Yo lo entiendo y usted juzga en base a su experiencia como fiscal. Pero usted no es psicólogo, usted no es asistente social. Me imagino que... No tengo por qué serlo. Bueno, a ver, me parece que para decir si un adolescente de 12 o 13 años está contentísima de mantener una relación, si yo una realidad histórica... Hay que tener algún tipo de conocimiento técnico también en ese sentido. No, no, pero... Más allá del testimonio que le pueda haber dado. Si yo una realidad histórica la vi con mis ojos y vi gurisas que agredían a la madre por haber hecho la denuncia y gritaban a viva voz yo estoy enamorada de ese hombre, si quiere falseo la realidad histórica y me olvido de lo que vi. Yo no me olvido de lo que vi. Y estaba diciendo pero permita... Pero lo que pasa es que yo no lo podemos dar por válido. Déjeme el periodo para contestar. Si no estamos como en la policía, pura pregunta y el tipo no contesta. Usted lo da por válido eso. Yo me pregunto... Por válido, por favor. Ahí quedamos por válido. Al final de mi frase que la tengo aquí escrita esas situaciones donde la víctima dio su consentimiento no hay violencia, hay engaño y es violación. Lo dije claro en el propio texto. Es decir, jurídicamente no es culpa el adulto pero doy la realidad histórica y es. La chica estaba encantada con esa situación y esa relación. Y ojo, por la de 12 el adulto va en cana. Por la de 13 hoy nuestra legislación hoy todos los legisladores hemos aprobado estos códigos y antiguas generaciones y dice por la de 13 no va preso. Si esa chica seducida, engañada dice yo quise tener la relación no va preso. Yo no puedo transformarme en psicólogo porque mi profesión fue fiscal en 38 años. Pero lo que pasa es que dar por válido que alguien de 12, 13 años como mensaje trasladar Pero yo no estoy para dar mensaje estoy para dar realidad histórica. No, no, pero en este caso sí porque también usted es un legislador que ha legislado al respecto porque la LUC la votó ¿no es cierto? O sea, ¿qué tiene que ver legislar con dar realidad histórica? No, porque no, yo no estoy diciendo hay que exculpar no, no, pero perdón una frase no estoy diciendo hay que exculpar no dije en ningún momento y en la frase que me han reproducido otra vez digo y al final y es violación claro y va preso y paga El hecho de que usted diga que alguien está contentísimo más allá de lo que le puede decir porque yo le puedo decir un montón de cosas Y que falsea falseo lo que yo Sí, pero ponga no ponga en el contexto A mí me parece muy importante lo que dice Patti y creo que era parte de lo que a ver con su vida tengo 10.000 discrepancias y tengo algunos puntos de acuerdo en esto no tengo un punto de acuerdo porque o sea, sí tengo un punto de acuerdo en que nos estamos manejando en un marco jurídico y entiendo que fue lo que él intentó trasladar también se lo dije conversando afuera me parece que no fue feliz la forma en que fue trasladada porque hay que ser muy cuidados pero también nosotros los operadores jurídicos yo como defensora de menores a veces vemos realidades que están muy lejos de lo que quien está del otro lado o los que estamos sentados en esta mesa podemos ver a veces esas niñas de 12, 13 años son abusadas por sus padres son abusadas por sus hermanos están insertas en un contexto de vulnerabilidad absoluto y aparece alguien con mejores intenciones de 20, 21, 22, 23 años que sí tiene una casa que se da cuenta que la única forma de salvarla a esa chiquilina a esa adolescente es sacarla de ahí y sí se crea una relación de afecto moralmente es horrible es espantoso pero es muy terrible la realidad que esa niña está viviendo entonces déjame terminar la idea nada más entonces sí vemos todos los días esas realidades que jurídicamente tienen que ser condenadas que hoy el mundo va a esa condena sí pero también hay una contradicción y ya te dejo Gustavo la autonomía progresiva de la voluntad está enmarcada en el CNA en el código de la niñez y la adolescencia un niño de 5 años puede decir yo no quiero ver más a mi papá entonces por un lado les damos autonomía progresiva de voluntad y por otra en los temas sexuales que seguramente tengamos que trabajar muchísimo cada vez se limitan más entonces uno también jurídicamente ve determinadas contradicciones no puede saber si quiere ver a su papá ahí entra a jugar a la moral entonces ese mundo que juzgamos desde la mayoría de edad desde la adultez juzgamos y ponemos los límites yo entiendo que una chica de 12 y de 13 años indudablemente puede estar contentísima y chocha de la vida pero no está tan madura como para saber qué es lo que está viviendo y sin embargo el legislador aunque tiene 13 años si da su su beneplástico la relación el mayor no va preso así que lo que tú estás diciendo se contradice con una realidad histórica repito la personalidad de Guillot que era un hombre progresista que hablaba de la responsabilidad social en las delincuencias no me tires de la lengua de todas las características personales y nadie va a decir que Guillot era un pedófilo porque sostuvo la modificación lo que pasa es que vio como operador jurídico que la vista que tenés diariamente es brutal brutal y de cosas espantosas y a la larga vio que había muchas relaciones que se cimentaban en el afecto en estos días he recibido tres mensajes de parejas grandes adultas que me dijeron yo empecé mi relación sexual cuando ella tenía 12 años y hoy tenemos 60 no me acuerdo las cifras que me manejaba y seguimos siendo una pareja hay mucha gente que no necesita la situación de tensión emocional para poder también hay estadísticas en las que dicen que la iniciación sexual ha bajado a nivel de edad los adolescentes inician sexualmente mucho más jóvenes pero los adolescentes de esas edades embarazadas que encontré fue una estadística del año 2016 había 180 180 puede ser por abuso claro exacto pero claro que hay situaciones porque toda en ese contexto familiar del que hablábamos esta discusión que se provocó con una de las periodistas de desayunos informales en canal 12 apunta a que yo sostengo que no toda violación es violenta y ahí vino la discusión va tuya mía tuya mía claro eso fundado en la modificación del artículo que antes antes la violación necesitaba como medios típicos la violencia o las amenazas hoy con las modificaciones de la 19.580 el abuso sexual no lo dice en el caso de hoy la menor de 13 años que dice yo di mi consentimiento no es violencia y el adulto es culpado así que si a la gente no le gusta saber que hoy una menor de 13 años que la ley hasta hace poco la de 12 años también que la ley marca que si la menor dice yo consentí el tipo zafa pero se puede cuestionar esa ley porque ahí aparece lo que dijo Patricia en determinado momento el legislador termina legislando sobre ese tema ahí aparece lo que ella decía en cierto momento cuando uno va a legislar supongo supongo legisla sobre una realidad social o sobre un mensaje social que quiere instalar legisla sobre las diferentes opiniones o visiones que tienen personas expertas sobre si bueno debería ser así debería ser así cuando vas a legislar sobre algo las políticas criminales que se eligen se eligen muchas veces por determinadas ideologías de partidos políticos exacto por modelos pero también dejame terminar Julio así podemos hablar al otro tema supongo que cuando uno legisla no legisla sobre determinados temas que no tiene un conocimiento profundo no legisla trata trata de informarse trata de establecer un estado de situación trata de establecer ciertos parámetros y posteriormente en función de todo lo que recoge o legisla para ganar votos y seguir las corrientes que están de moda entonces ese es otro tema correcto yo te estoy diciendo lo que debería ser no está bien pero digo yo aclaro que el ser no es ese supongo que hablar con especialistas por supuesto no me siento en el parlamento y voy a votar una ley a los especialistas se los ha llevado y nos hemos escuchado la modificación de la luz hace punible la relación con la de 12 que antes era punible pero si la de 12 decía yo estuve de acuerdo dejaba de ser punible ahora siempre hoy es objetivamente punible y la otra modificación es esa distancia de 8 años que tiene que haber entre la de 3 adolescente y el masculino pero eso que cambió ahora es antes como era antes era que se admitía prueba en contrario con 13 años la prueba en contrario es si la chica había accedido y ahora con 12 años que antes se admitía no se admite prueba en contrario ahora una cosa final el juez Guillot a quien yo escuché en clase era un individuo altamente experiente altamente dotado de conocimiento jurídico y sin embargo fue el impulsor de esta ley ¿por qué? porque conocía de la misma realidad del juzgado en la que yo estuve 38 años las realidades que implica que la niña o la adolescente como quiera llamarle se enamoraba no de un tipo de 25 años es el ejemplo más típico para punir pero se enamoraba de un muchacho de 18 años y que vas a conminar con cárcel al de 18 que tiene relaciones con una de 13 y está la chica te dice estoy enamorada de él entonces de algún lugar vino la reforma de Guillot vino de ver las realidades que la gente quiere ver hoy estamos muy hipócritas no digo acá pero la sociedad es muy hipócrita la luz aumentó un año bajó un año y estableció la diferencia de 8 años no puede ser uno de 40 con una de 13 claro no puede ser uno de 40 con una de 13 pero bajó no, subió de 12 subió un año o bajó la bajó a 12 bajó la punición a 12 hoy la de 12 no importa que dé el consentimiento siempre marcha en casa bien cortita con respecto a lo que decía Patricia si la violación necesita violencia o amenaza como medios típicos pero aparece la ley de género en 2017 que en el artículo 46 pone el tema del abuso sexual ingresa un artículo que es el 272 bis al código penal el abuso sexual y el abuso sexual está claramente definido con un tema que es muy problemático que es y lo dice el artículo 46 al valorar la prueba yo lo digo siempre salí con el piñe tuve una relación con el piñe pero bueno no lo íbamos a contar y un día por X motivo yo no me sentí cómoda en esa relación y puedo denunciar el abuso ¿por qué? porque el artículo 46 dice que ni el silencio o sea que pasamos de la violencia y las amenazas a que ni el silencio ni la falta de resistencia de la víctima permita que sea exacto no significa aceptación ni que sea punible exactamente o sea se acepta el sí con todos los problemas jurídicos con lo otro que quería hablar ¿qué es lo que quiere cambiar su vida? y la ley de violencia contra la mujer establece artículos a mi juicio absolutamente disparatados en desayunos informales comenzando comenzamos a hablar de la ley de violencia contra la mujer y el tema se fue para el lado de la violación me caen y yo tengo ahora que manifestar con la frontalidad que creo me caracteriza que me pegaron en un lado porque yo estaba pegando en el otro hay una resistencia brutal esta ley por ejemplo en el artículo 3 establece que en caso de duda vos decís que te pegaron por el tema de este que estábamos hablando recién porque vos estás planteando los cambios en la ley es 2 más 2 es 2 más 2 cuesta mucho discutirla cada vez que uno le discute lo tildan de el patriarcal el feminista no, pero yo lo dije al principio yo lo dije al principio del programa vos te metes vos sabés que este tema no me parece mal que lo hagas y que no miras consecuencias es un tema que genera polémica pero los petizos nos metemos en los temas está bien por eso te digo yo soy al de que me lo hago no solamente los petizos no se ahorra que usted solo está artículo 3 ustedes conocen el principio indubio pro reo no vos no lo conocés el pro reo no, conozco reo varios el indubio pro reo es el principio más arcaico del sistema penal que es en la duda que tenés un tipo denunciado el denunciante en la duda si no hay prueba militante que te genere duda zafa zafa bueno el artículo 3 de la ley es inocente hasta que se demuestre lo contrario exacto en la base con la cual nos movemos en caso de duda siempre a favor del reo entonces el artículo 3 da vuelta así 180 grados del principio dice que en caso de duda sobre la aplicación de la ley prevalecerá la interpretación más favorable a la denunciante que es la mujer o sea que puede haber intentamos el indubio pro reo pero para que entienda la gente yo voy seguimos saliendo con conmigo con la gana evidentemente fue una relación no muy buena porque estamos ya otra vez la otra pero no seguimos en una ella no tiene pruebas pero si igual puede en la duda en la duda ella tiene la razón aunque no tenga pruebas aunque no tenga pruebas aunque el juez ha dicho siempre condena con la declaración de la víctima y una pericia es dar vuelta una lógica jurídica que ha tenido cientos de años tiene una lógica eso también Gustavo que es que todas las violaciones o la mayoría de las violaciones o los abusos sexuales ocurren dentro de cuatro paredes entonces nunca había testigos y salvo para dejame ponerlo en contexto porque también hay que saber cuál es el espíritu de esta ley hay que ser muy justos esta ley era necesaria porque vos si no ibas prácticamente que con el semen para que vieran el ADN no tenías chance de demostrarlo nunca jamás el tipo sentaba y decía no yo no fui yo no la violé entonces las mujeres no se te acordás que tenés que bañar tenés que ir con todo y no se fue para el otro lado era horrible claro que sí la ley del péndulo la ley del péndulo entonces en lugar yo creo que estamos yendo hacia el equilibrio muy lentamente pero sí toda lucha cuando se están produciendo injusticias y eran injusticias terribles las mujeres se fue para el otro lado al punto de que yo puedo sentarme y decirlo ante una cámara GESEL o sea una declaración anticipada y ante un aperito que no corrobora la verosimilitud de lo que yo estoy diciendo con elementos contextuales y es tipo bancana entonces nos pasamos de que nadie era un violador a que ahora todos son abusados vos crees que se fue para el otro lado se fue para el otro lado el indubio pro reo era un principio fundamental en cualquier investigación que estaba mucho bien el papá de la ideología de género creo que fue hoy o ayer pero perá dejame la última pero se va a enganchar con lo que vos estás hablando el 59 si la denuncia es verosímil no cabe responsabilidad de quien la afectó y verosímil es toda la denuncia excepto que vos digas me violó un marciano mientras no digas me violó un marciano cualquier denuncia es verosímil le decís este hombre mantuvo una relación sexual conmigo y yo digo fue violento no le cabe responsabilidad quiere decir que vos no podés hacer nada contra esa persona que denunció el pensamiento pero yo les pregunto eso cambió también igual cambió yo llevo a este terreno ¿no? ¿qué pasa en el caso? ¿no? en la situación de que ustedes lo que pretenden es que el péndulo vaya al medio ¿no? ¿qué es lo que va a pasar con los casos en donde no hay forma de demostrar que una violación un abuso se concretó con una buena pericia ¿pero pericia de qué? ¿por qué tenemos pericias? pero esas pericias no validan relato ¿tú procurás que todos los casos judiciales de denuncia se resuelvan en la forma en que dice la denunciante? de repente es falsa es la pregunta ¿cómo tiene que ser? lo que pretendo es en el caso de las situaciones de violación donde efectivamente hubo una violación pero el abuso sexual efectivamente lo dice el juez no, a ver un abuso sexual que no hay pruebas materiales no hay agravación no hay una prueba ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿cómo lo resolvés? ¿cómo se resuelve? o sea ¿cómo lo haces? espera, déjame en caso de un homicidio donde no hay pruebas materiales para poder evaluar la responsabilidad del supuesto homicida ¿qué? ¿lo encanutás igual? yo no creo que ese sea el camino bueno estamos poniendo el ejemplo de que si la prueba inclusive la prueba más profunda y psicológica no te habilita para decir sí hay una violación lamentablemente como me pasó durante 38 años que me mordía el dedo con fuerza ¿por qué? porque se escapaba la persona que yo suponía que había cometido el delito pero no tenía la prueba a llorar al campito yo no quiero que nadie vaya a llorar al campito pero al llorar al campito lo que pasa es que el péndulo se va a ir para el otro lado entonces la que pagamos el pato somos las mujeres el péndulo se establece mediante que esta interpretación que te citaba recién del artículo 3 donde prevalecerá la interpretación más afavorable a la mujer tenga por ejemplo el siguiente editivo salvo prueba en contrario es decir no podés decir porque sí que la mujer va a tener prevalencia en su opinión tenés que admitir la prueba en contrario pero hay un tema público también para, para, para pero el acusado hoy en día se puede defender su guía no no, no se puede hoy te pongo el ejemplo para que tú sepas con motivo del código de proceso penal que tanto hemos criticado el código no hace un diligenciamiento de prueba en las primeras 48 horas que una persona está detenida como era antiguamente entonces hoy muchas veces con la mera denuncia de una mujer el hombre va a prisión preventiva si no quiere hacer acuerdo y puede estar un año en prisión preventiva antes que se diligencie la prueba para demostrar que está regalado por favor está regalado es el caso de la violación del cordón que le llamaron así ¿por qué no se establecen medidas alternativas en todo caso? ese no sería el camino del medio yo presenté un proyecto de ley presenté yo lo que no quiero que quede acá sentado digamos para quienes nos están viendo es que la persona acusada señalada que la mujer va y lo denuncia no se puede defender porque de hecho Dai ha intervenido en varios casos el más notorio fue el caso del camping pero te podés empezar a defender recién cuando empieza el juicio un año exactamente por eso y permitimos pero buscamos el camino del medio a gozar una persona ¿cuál es el camino? en ese año que el tipo está preso el fiscal muchas veces va y le ofrece proceso abreviado que es una forma de y ya hay una conguna social pero Dios mío como se abreviado se tiene que reconocer como culpable pero a ver si me entendés la picardía después que estás 8 meses encarnado pero hay dos años abreviado pero para para yo hay un tema recién Diana me decía yo estaba hablando me decía no pero para un poquitito Julio ese es un tema moral ético no es un tema jurídico yo me pregunto las leyes no deberían estar emparentadas precisamente con temas lógicos este no pero la moral es muy individual no social pero está bien yo lo que te quiero decir eso da para mucho la pregunta es filosófico entonces voy directamente al tema para que ustedes los abogados con mucho respeto te lo digo son la verdad hacen una zamba enredo buscan doble no 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 estamos siendo claro por algo en determinado momento en ciertos países llaman a un mecánico llaman a una a una ama de casa para que decidan sobre un asesinato terrible y lo sientan los tipos ahí exactamente ir a tribunal en fuga correcto ir a la película tribunal en fuga y no tienen la misma formación jurídica le pregunto por qué hemos llegado a esto la pregunta es directa ahora por qué hemos llegado a esta situación donde se pasa de un sector para el otro sector esto es porque hoy el feminismo está de moda es porque la mujer porque a ver todo lo que pretendemos acá es justicia ni que una mujer no tenga elementos como no tenía antes ni que un hombre sea tampoco juzgado cuando no corresponde la pregunta es por qué llegamos a esta situación por qué no fuimos de un lado del péndulo al otro por qué porque a veces las batallas son necesarias es humano salir de una situación tomar impulso y pasar a la otra situación es humano es propio de la falencia del ser humano que no tiene el equilibrio y a veces con las mejores intenciones lo que pasa que después la persona es aburrida lo que queda en equilibrio es que tenemos que encontrar el centro como por ejemplo Pati fundamental para que ningún pilonador quede suelto y toda mujer tenga el derecho a que si fue abusada realmente pueda este tipo quedar preso y pagar lo que tiene que pagar con pericias serias hoy las pericias que se hacen en el Instituto Técnico Forense lo declararon hace algunos años en 2020 se hacían como chorizos en 20 minutos se condena por la declaración de la víctima cuando pasa dentro de cuatro paredes por la declaración de la víctima y por la pericia de ITF en donde está clarísimo y lo han dicho no validan relatos no analizan elementos de contexto historia clínica para saber si vos tenés algún tema anterior psicológico pero meté el 46 es 46 ahí no por eso meté el 46 yo estoy diciendo hacia donde tendríamos que ir a pericias hechas con un instituto técnico forense con el presupuesto necesario con los técnicos capacitados para validar el relato para eso hoy nosotros los defensores usamos peritos de afuera semiológicos que no estudian solo lenguaje no verbal semiología mucho más que eso con peritos psicológicos forenses que estudian si está bien todo lo que se hizo con la historia clínica con lo que le contaron a la amiga pero sabes quienes pueden pagar eso son los que tienen plata entonces cuando hablamos de una justicia para ricos y una justicia para pobres ¿qué es el 46? el artículo 46 la falta de resistencia pero si vos dejame un minuto el artículo 46 infine al final del artículo establece que no serán válidos la argumentación técnica para evaluar la credibilidad una aberración pero de donde quieras mirarlo no es válida la argumentación técnica para quitarle credibilidad al relato eso es una forma de decir lo que dice ya camina de búsqueda que se le dio valores al relato primario a la delirio y eso es una barbaridad todo está del lado de la víctima y se pierde lo otro pero yo leo ese artículo aislado así parece un disparate ¿alguna razón tiene que haber para poner eso? acá lo tenés te doy para la ley pero para ¿no te parece un disparate que la credibilidad de la denunciante sea mayor que el denunciado? ahí está el argumento a ver esto es una ley emblemática que pretende resolver y avanzar en una cuestión de derechos de la mujer que es inconstitucional en algunos artículos y que se planteó y no funcionó pero me imagino que para los peritos 30 segundos ese artículo es como una cachetada gritan y gritan pero ¿qué razón hay para haberlo puesto? ¿alguna razón tiene que haber? no podemos desconocer la violencia ideología pero una cosa es ideología y otra cosa es decir no me importa la pericia técnica pero pará déjame 30 segundos la pericia técnica importa solo la de ITF en donde dice tiene estrés postraumático ¿por qué? porque se sientan y lo que relatan las víctimas reales y las víctimas no reales porque las hay y eso nadie lo puede negar es yo los veo y tiemblo le tengo miedo y eso es el estrés postraumático con eso no podemos dejar de reconocer la violencia contra la mujer que históricamente ha habido y que hay hoy no podemos dejar no hablo de que te vayas al Islam para que veas la forma en que es tratada la mujer es espantoso perfecto pero por eso tenés derecho a que la ley del péndulo represente esto no falta ese equilibrio y no es desconocer la violencia contra la mujer es decir por más violencia que haya tenemos que tener principios de justicia equilibrados y respetar los derechos de nosotros es una ley que refleja los intereses políticos del momento la votaron todos los políticos todos absolutamente hoy muchos están arrepentidos ahí está y tienen miedo de dar marcha atrás lo votaron porque en definitiva yo garpaba se dejaron llevar por la ola había lobby había lobby feminista que presionaban no le carguen las tintas al movimiento feminista hay lobby no al movimiento feminista no al movimiento feminista radical hay lobby de todo no 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 le carguen de todos de todos los sectores empresariales industriales en fin de los movimientos sociales aquí no hubo lobby masculino para evitar no hubo lobby masculino para evitar estos excesos en el 99% de la legislación está en el resto porque básicamente quienes dirigen el sector empresarial los sindicatos y demás son todos hombres así que ahí en ese 95% vamos para los países árabes y analizamos la clave y por eso les podemos sacar hijos a padres porque acá también en esta ley no pero es que esta ley también tiene que ver con eso pero tiene que ver con eso está bien pero no lo lleve para ese lado no lo lleve para ese lado esta ley es injusta yo me reencuro el tema es injusta esta ley es injusta si esta ley es injusta la pregunta que yo me hago es porque si esta ley es tan clara que es injusta y que únicamente alcanza era necesaria perdón pero perdón pero pero para un poquito pero para si esta ley es injusta porque entonces todos los partidos políticos terminaron apoyando esta ley porque la terminaron apoyando normalmente cuando los políticos apoyan algo de forma masiva y se reconoce por parte de profesionales como ustedes que esto es injusto es porque evidentemente hay un lobby y porque da un reto y porque garpa en cuanto a votos es obvio fueron muchos juristas el tema de la cantidad de niños baleados como una especie de un tema enorme en todos van a ser que tienen relación con el narcotráfico la última esta del Pinar Norte con detalles que son increíbles que los llevan de escudo para que no les termine disparando podemos terminar en Vietnam aquí podemos terminar tú sabes que yo pertenezco a la coalición sin embargo en los temas de seguridad soy altamente crítico y te enfoco antes de entrar en la mecánica de cada tema por separar un par de datos siete niños en lo que va del año en diciembre y dos niños en el último año por mes dos niños en el último año por mes y subió y ahora en lo que va este año aumentó lo que tenemos es un desborde de criminalidad y hay tres documentos importantes en todo esto hay un compromiso país primero hay una look segundo y hay una estrategia en seguridad que el ministerio del interior hace un año que anda atrás de ella con el llamado los interruptores para decir un ejemplo bueno la look fue una respuesta al compromiso país en términos jurídicos falta una respuesta de gestión la rañaga tuvo una muy buena gestión podemos discutir mucho que la pandemia sí que la pandemia no la rañaga hizo una muy buena gestión lamentablemente del 2022 para acá ingresamos en una mala gestión en temas de seguridad y lo dice una persona que pertenece a la coalición pero antes que pertenecer a la coalición tengo 38 años de fiscal y he visto de todo así que estamos en una situación de alerta de alarma y no podemos hablar de que futuro pero acá hay cosas que cambian no sé si es los cambios de los propios códigos de los delincuentes o ya el tema de la droga y la pelea territorial ya voy a ser crítico con este gobierno una cosa que está bien y a Dayana le pasa lo mismo ustedes pueden palpar un poquito más uno de afuera a veces ve cosas y no entiende nada sinceramente yo ahí lo dejo pero de estar en los juzgados ver situaciones escuchar casos ¿por qué crees esto? ¿por qué crees esto? pero digo es una cuestión de sentido común que seguramente la gente que nos está mirando del otro lado de la televisión va a coincidir con nosotros o sea la verdad aquí hay un talón de Aquiles en este momento con la inseguridad que le puede costar muy caro a la actual coalición de gobierno porque hay un tema contra la inseguridad y particularmente con el tema del narcotráfico ¿cuánto tiempo hace que lo venimos diciendo acá? desde los dos años que hace que trabajo en este aquí en Polémica vengo diciendo la verdad sinceramente ¿cuál es la política para atacar el tema del narcotráfico? y mientras hay declaraciones intenciones palabras muy bonitas que llegan al oído y todo lo demás los narcotraficantes continúan primero apareció el sicariato que no existía en Uruguay comenzó a expandirse el tema de la banca ¿cuáles son las causas? pero pará que te cierro después aparecieron las causas delinquir pero no hay una lucha frontal pero si no hay una lucha frontal ¿quiénes crecen? los narcotraficantes crecen porque en este momento los narcotraficantes a ver ahora son los niños antes era antes era el sicariato ¿correcto? después comenzaron a expandirse la banda de narcotraficantes hoy es la muerte de los niños estamos hablando de dos niños en el último año muertos por el tema ese por favor a ver me alegro la verdad que Julio muestre la indignación que está mostrando ¿por qué? porque esto pasó el jueves pasado el jueves a la noche el viernes los hechos todavía no estaban demasiado claros y de hecho hubo gente que también decía bueno me lo decía al comienzo de esta semana yo el lunes abrí así nos va haciendo un editorial sobre este tema que está en Instagram y que está bueno que la vea la gente porque es un brillante pero el viernes entre el viernes el sábado y el domingo salvo en un momento digamos un pasaje que yo escuché al presidente de la república el viernes en la mañana que tenía que participar en un acto público se mostró bastante muy conmovido por el hecho pero bueno dijo quiero decir esto o sea como diciendo estoy recontra requemado con esta situación y la verdad no voy a hablar de más nada tenía que inaugurar o cortar siendo así que está listo voy a decir esto porque realmente se lo veía molesto pero a ver pero salvo eso después no pasó nada a eso me refiero nada entonces yo el lunes la verdad cuando preparando la editorial para la radio voy a ver los números y veo que en 2016 en el Pereira Rosel se habían atendido a seis niños voy a decir bien para no errarle digamos a las cifras pero perdón en el 2016 habían sido cinco niños los que murieron producto de un impacto de bala en el 2022 el Pereira Rosel asistió a 27 niños que murieron producto de estas balas perdidas de los conflictos que murieron o que atendieron que murieron 27 niños murieron te acordás que estaban a la ventana la arena jugando ¿me entendés? entonces producto de los impactos de bala de los hechos de violencia o sea son cifras que la verdad parece que en Uruguay yo siento que estamos medio como que adormecidos como sociedad mirando para otro lado no sé si mirando para otro lado pero es como que nos pasan los titulares nos pasan los muertos nos pasan las cabezas nos pasan y la verdad en otro yo siento a ver con esto y no quiero que se interprete que yo estoy diciendo agarremos las antorchas y salgamos a prender fuego no no estoy diciendo eso lo que digo es por lo pronto yo desde el rol digamos que a mi me cabe como periodista es ponerlo en la agenda pública y digamos reflexionemos tenemos que debatir tenemos que exigirle a las autoridades de nuestro sistema político que al fin de cuentas están haciendo en este año propuestas para gobernar los próximos cinco que aporten soluciones y que se dejen digamos de la perorata también del dime direte que hiciste que no hiciste que dejaste de hacer a ver soluciones en concreto porque a ver en Uruguay los niños que nacen cada vez son menos pero cada vez los que mueren producto de las balas perdidas del narco son más entonces ahí tenemos un problema ya a esta altura no solo desde el punto de vista de la seguridad tenemos un problema de sobrevivencia del país porque realmente tenemos un problema de natalidad y si además los pocos que nacen termina claro termina déjame leer esto es el compromiso país punto número seis empieza con declarar formalmente la emergencia nacional en seguridad pública esto lo prometimos en el 2019 no voy a adentrar en otros temas de fiscalía de cárceles que está prometido reorganización de la fiscalía reestructuración de las cárceles como un servicio descentralizado no ingreso en eso simplemente esto lo prometimos y no lo hemos estado cumpliendo ¿por qué? porque falta voluntad política no puedo ser grosero pido a la mesa faltan testículos para enfrentar el delito con fuerza hoy tenemos enfrentamientos entre delincuentes y bandas de narcotraficantes no hay enfrentamiento ustedes miran ¿qué crees? muertos entre la policía entre la policía y los delincuentes tenemos policías muertos como hace pocos días usted lo comentó en el informativo Carve hace una semana y no tenemos delincuentes muertos no hay enfrentamiento en serio porque está faltando el coraje político para enfrentar el delito ¿pero se ha hecho una política de enfrentamiento al narcotráfico con el mediano? no discrepo completamente se han capturado cargamentos se aumentaron y se han incautado cargamentos pero sucede que no sabemos todo lo que pasa y todo lo que se ha multiplicado por 100 que está pasando es bastante claro que perdón que un aumento en la captura de cargamento de droga puede significar dos cosas o que hay mayor pericia para encontrarlo o que hay mayor tráfico de droga pero el Estado ha perdido la soberanía pero discúlpeme doctor déjeme poner un par de frases yo coincido con Patricia esto es un hecho gravísimo a mí el que más me pegó de la crónica policial tan terrible que se nos viene encima fue el episodio de la chiquilina que fue asesinada en Peñarol por un disparo en diciembre la chiquilina fue incluso a proteger a un chiquilín chico a un niño y lo que tú comentabas recién Pati es terrible y son ya números estadísticamente más robustos yo en el informativo cabre con Miguel Loeira teníamos una cierta discusión porque yo en un momento decía la verdad yo tengo dudas de que al uruguayo en promedio realmente le importe la inseguridad porque si realmente como en las respuestas de las encuestas está primero 81% cuál es la traducción de la preocupación el concepto que usted dice a mí me parece es importante porque si realmente hay un embate contra gente que está organizada y armada en la lucha social tiene que haber algún caído y seguramente hay policías que han tenido han fallecido o han sido asesinados pero uno no ve esa lucha frontal ahora acá me parece que es importante poner las cartas de organización yo no creo que vaya a haber ningún consenso 30 segundos dejá un poquito bueno un año electoral no es un año de consensos y si hay consensos es un consenso un poco por la galería porque la política es disputa es discusión y acá básicamente yo no quiero ser esquemático porque tenés una visión de la derecha conservadora y es más autoridad y de la izquierda tradicional que es las causas sociales seguramente las dos cosas hay que poner en juego y hay que ponerse en juego a fondo pero una demora 15 años y la otra demora 15 años ahora me hago una pregunta como en el caso de Marcet claro Marcet aprendió después y se recibió de gran narcotraficante en la cárcel claro entonces primero y principal bueno vayamos a fondo con la cárcel ahora hay que priorizar eso en el presupuesto hay que dejar de la otra cantidad de cosas que hace el Estado que son cientos de cosas y por otro lado los temas sociales que son complejos y no estoy diciendo que haya ninguna varita mágica ir a fondo te faltó uno Nico te faltó uno que es el tema a ver cuando se habla cuando en definitiva te falta voluntad política hay un tema de debate acá que es bien claro y es un tema ideológico los militares si o no los militares no están para eso pero los militares hay varios países que han recurrido y justamente pusiste un ejemplo en el que dentro del enfoque conservador no hay consenso por supuesto que no hay consenso porque hay dos visiones totalmente diferentes pero dentro de la visión conservadora reconocé que los militares están en frontera están en cárceles y la prefectura es una dependencia militar que está trabajando en el tema y nadie se queja así que tendríamos que estudiar porque estamos en una situación extrema el Estado está perdiendo soberanía el grave problema que tenemos es que hay un enfrentamiento de dos modelos como lo estaba planteando él hay dos modelos de seguridad y directamente estamos cada uno con el librito y no nos hemos encontrado mientras la gente sigue muriendo y los niños siguen muriendo el modelo anterior llegó hasta desmantelar las brigadas de droga y las comisarías y las comisarías y entonces ¿qué hizo? fertilizó el terreno para que todo creciera y ahora queremos que de la noche a la mañana se solucione yo diría que hay tres modelos y acá como dijo usted no hay testículos para poder hacer ¿por qué? porque el grave problema es que los van a señalar inmediatamente como fachos claro son unos fachos son unos fachos y están arrasando y entonces ese es el problema hay un día que pagar el precio como siempre acá se pica la charla se arma la polémica y sube la temperatura por suerte tengo a mano una Schneider 473 mililitros de tremenda cerveza y la medida justa para refrescarme proba la Schneider 473 mililitros y vas a ver que vos también la vas a él regalo para para su meta opa bien bien qué sonido qué sonido hermoso un mega dato para la temporada de mosquitos si todavía no probaste el repelente de Shimo te cuento que tiene una textura y un perfume increíble es un producto cosmético incluso podés usarlo para tu bebé a partir de los 6 meses y reaplicarlo cuando quieras porque es muy pero muy seguro dermatológicamente está testeado no testeado en animales si decimos calidad comprobada eso es lo más importante que no está testeado en animales bueno muy bien regalo para los invitados está picante hoy está picante está picante otro regalo viene bien en esta época demasiado muchos mosquitos te vas a te sentás en el balcón a tomar cerveza y te pones repelente como vas a patichotti ¿cómo estás? hola llega el baluarte del juario voy acá a probar yo me llevo salte a palma de prensa dígame el último baile a ver a la otra silla a la otra silla el último baile yo pensé que ya se había ido estaba como bueno ¿cómo estaba? pero por qué me preocupa que dice pensé que como diciendo uy vine pensé que te había sido usted ya se está colgando porque no está contento ya se está colgando de la nueva conductora enseguida ¿cómo le va a patichar? hay que dar vuelta a la página yo ya le había dado vuelta y me encuentro con él pero bueno ¿y qué va a ser? qué mala suerte la última vuelta la última vuelta te vamos a extrañar pero te vamos a ver los miércoles bien ahí bien ahí un saludo muy especial buenas noches ¿qué tal? buenas noches ¿cómo estás? muy buenas noches para todos un saludo muy especial para el comunicador y empresario Jorge Carlos Piñerúa que hoy deja la conducción del programa no sé si ya lo dijeron fuerte aplauso llegó a los 5 años y se retira se siente un presidente termina el mandato me parece no estoy a favor de la reelección por eso el cuestionario de hoy está dedicado a usted y a todos estos años de conducción ejemplar que alta deja la bala comenzamos Jorge Carlos Pastichotti quiere saber ¿qué es lo que más va a extrañar del programa? le voy a facilitar la respuesta dándole algunas opciones a ¿qué es lo que más va a extrañar? las discusiones acaloradas b los conatos de pelea entre Sergio te tiro una copa a Puglia y Julio de Marbella con amor ríos Marcella Marcella para mí el tipo Marbella si los cámaras iluminadores microfonistas y demás técnicos que junto a la producción hacen posible el programa y constituyen una familia perfecto el discurso de la C perfecto o D ah D hay D ya me quedé con la C falta esta no 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 falta esta porque es políticamente la cerveza la cerveza y la pizza bueno a mí me la complicaste un poco los compañeros fuerte el aplauso sostenido sostenido me gusta que me den las respuestas buenas también continuamos Jorge Cabo la siguiente pregunta estoy con todo acá esperando cuál fue el objeto que más llamó su atención durante el programa las opciones son A los elefantes de Puglia B la bandera de la paloma de la paz de Lalo C la galleta atragantada de Julio Ríos qué feo o D el celular de Patricia bueno está creo que la que más repercusión generó fue la galleta de Julio que casi casi se nos va un compañero así que vamos a la galleta la galleta de Julio no arranquemos con la galleta le pido por favor seguimos conociendo al comunicador y empresario Jorge Carlos Piñerúa que hoy deja la conducción del programa Jorge Carlos Pastichotti quiere saber cuál fue el desafío más grande que le presentó el programa las opciones son A llegar entero a conducir los domingos de noche B alcanzar a leer los textos de los chivos en el monitor C descubrir la edad de Julio Ríos de fumarse a Pastichotti paso 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 no quiero ser cruel con usted lo que pasa nadie fumarse a Pastichotti dígalo la lectura de los chivos se me ha complicado en algún caso pero lo has hecho muy bien gracias Pastichotti y finalmente Jorge Carlos Pastichotti no le voy a agregar que fue difícil no me voy a olvidar que se me pasa el chivo del hotel del hotel donde estaba seguro si no cuando llega la valejita se la aporta del hotel América en el hotel América estoy viviendo ahí en Río Negro entre 18 y San José un saludo para toda la gente del hotel América finalmente con qué frase le gustaría despedirse las opciones son A hasta el infinito y más allá es buena esa B me voy porque veo que estoy de más C C fueron los 5 mejores años de tu vida o D solo pasé a saludar con cuál te vas es mucho tiempo para solo pasar a saludar jugatela jugatela me voy porque creo que estoy de más fuerte 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 un aplauso gran compañero gran conductor pero estamos muy contentos que estés patrocinado la honestidad es brutal bueno Gustavo para terminar ya tenés mirá hoy te sentás en la terraza en el apartamento que armó el negocio para afuera viste que vos decís hoy va a pasar algo no queda nada la semana que viene no te vas a ir tranquilo algo va a pasar algo va a pasar algo para cerrar Gustavo no simplemente que vamos a bregar por la modificación de esta ley para buscar el principio de justicia como central esta ley de violencia contra la mujer es muy entendible porque vino a luz hay una situación de violencia masculina muy intensa pero no estamos habilitados a pasarnos de rosca y lamentablemente como hoy conversábamos las presiones exteriores muchas veces manejan los puños de los legisladores al momento de hacerles gracias Gustavo por venir Gustavo Zubia estuvo con nosotros vamos a una pausa habrán visto la noticia porque salió en todos lados un casamiento de tres hombres una trieja dos de ellos van a estar con nosotros le van a preguntar ¿qué pasó con el otro? ya se separaron tremendo ya armamos líos ya vinieron dos hay uno que quedó ahí y quedó en la casa no los aguanto más bueno fue noticia con esto vamos a estar hablando ya están acá con nosotros así que pausa y seguimos haciendo en vivo polémica del bar en el 10 el canal uruguayo agua A un agua mineral natural uruguaya cuidamos el medio ambiente utilizando bidones retornables de 10 y 20 litros cuidamos el planeta la fe la humedad brillar se va la magia a tu música y participá de la nueva promo de Coca-Cola hay tres experiencias Lollapalooza Argentina con tres días solo inclusive para dos personas además hay 10 parlantes descubrí si tu tapa tiene código escanealqr y envíalo por whatsapp también hay miles de Coca-Cola 250 mililitros sin azúcar gratis conoce más en Coca-Cola punto com punto ui Coca-Cola magia de verdad 31 minutos pasan de las 10 de la noche seguimos haciendo en vivo polémica en el bar les quiero recordar que Aqua es una empresa joven empujante y eficiente con ganas de superarse día a día Aqua agua mineral natural envasada para tu empresa y tu hogar porque crece contigo sigue empleando su red de distribuidores para llegar a todo el país Aqua comprometido 100% con el planeta sentite liviano aqua.com.uy hace tu pedido ahora mismo Aqua lo natural te hace bien ahí estamos viendo wow mirá que impresionante ya sabes ahora podes pedir para todo el país recordá que Pulso Plus te permite coordinar análisis clínicos y consultas médicas sin demoras en menos de 72 horas tenés hora llama al 2 604 0404 e informate te compartimos el siguiente testimonio mirá pensé en contratar un servicio de acompañante desde muy temprana edad ya tener todas las precauciones de todo vi en Pulso lo que yo estaba buscando muy bien tenemos a la noticia sacudió salió a todos lados hoy de mañana yo estaba en el canal hoy de mañana estaba hoy de mañana acá se quedaron acá ya no y ahí empezaron los problemas se fue ¿dónde estás? estoy en el canal otra vez estás en el canal hay alguien que no nos creyó y se fue hay alguien que no creyó no hubo confianza estamos con Max y con Guillermo bienvenido placer dos de los tres pero además tenemos un testigo porque nuestro mozo estuvo en el casamiento adelante buenas noches que vivan los novios fuerte aplauso buena noche como anda muchachos estuve en el casamiento yo hola Roberto ¿cómo andas? muy bien muy bien y yo no sabía que eran tres ¿entendés? entonces venía uno y me dice yo soy el novio encantado yo soy el novio encantado yo soy el novio encantado la verdad la pasamos fenomenal estos son unos fenomenal la verdad la pasamos se me complicó un poco porque me decían ¿el vals? no me decían el novio quiere champán entonces iba a pagar este no era era este otro le sirvió siempre al mismo y terminó así que terminó copeteado después me decían te llama el novio y yo decía cuéntelo tres ¿entendés? complicado para poder comunicarnos tuvimos que armar un grupo de whatsapp entre todos pero la verdad se complicó para bailar el vals ahí pero te maté te maté no, no importa es que la verdad ¿sabés cómo lo solucionamos? ¿cómo hicieron? trencito ah, claro hicimos ya el trencito farámbula y ahí nos fuimos de joda déjame saludarlos felicitaciones la verdad la pasamos bárbaro quedó un vueltito que me faltó dar una propinita una propinita una propinita que el mozo siempre hay que hay que toquetear hay que darle un billetito yo soy muy sincera no sabía que se podían casar tres personas es que voy a esperar porque no vamos a hablar de eso en realidad es una simbólica es simbólico son pioneros gracias cualquier cosa me llaman mande la vuelta que empago yo vale champagne mande bueno ahí la primera pregunta es la que hacía Dayana claro en realidad esto fue una cosa simbólica porque legalmente tres personas no se pueden casar ¿no? sí, sí, sí no hay ninguna cobertura hoy en día un poco también la idea de hacer un poco de visibilidad es nada traerlo a la mesa ver que hay otras formas de relacionarse y empezar a hablar del tema también hay dos que están casados ¿son ustedes dos? no, es Eli y Willy el que no está los más grandes los más grandes nos conocemos estamos juntos hace más de 20 años y nada nos casamos creo que en el 2017 no, 2007 perdón en el 2007 en la Argentina en la Argentina son argentinos nosotros somos argentinos ya hace 12 años que estamos acá y bueno, nada por 36 horas más nos quedamos en el país ¿y cómo se provoca por ejemplo primero el matrimonio y posteriormente anexar una tercera persona? mira lo más importante para nosotros fue no ponernos trabas nosotros cuando nada vamos avanzando y el matrimonio va avanzando en sí nosotros siempre vamos teniendo algunas no sé vamos cambiando vamos preguntándonos cosas vamos queriendo hacer nuevas cosas y demás y en el caso que nos pasó a los dos en este caso con Willy nosotros decimos Willy y a mí fue que cuando le conocimos a Capi se nos des no sé se nos movió toda la estructura entonces nada comenzamos una relación sin saber hacia dónde íbamos porque esa era la realidad pero sin tener trabas en ese sentido pero siempre fueron los tres siempre fueron los tres no, no no, no ahí entiendo entiendo que hay una pareja original exacto pero el vínculo con Guillermo fue de los dos con Guillermo o primero uno empezó a salir con Guillermo es que fue mutuo o sea si bien yo lo conocí el primero o sea porque en definitiva en un momento estábamos chateando qué sé yo si nos vemos nos vemos nos vemos nos vemos Willy estaba de viaje en un momento pudimos concretar pasamos divino y hubo mucha química pero fue un engaño en ese momento en absoluto no, 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 no acá nunca hablamos de engaño al contrario o sea lo interesante lo que siempre queremos o sea pareja abierta una pareja abierta pareja abierta habíamos pasado por distintas etapas en ese momento pareja abierta pero siempre hablándolo y siempre siendo muy frontal y las cosas cuando nos pasaba algo tenemos alguna duda o teníamos algo que plantearnos o ir para un lado o ir para el otro siempre planteando el diálogo ahora Max cómo manejaron el asunto en el término de los celos porque una pareja es una pareja uno que se ha construido se construye como un proyecto de vida seguro es decir cómo haces para tener un tercero meter un tercero y que todo funcione armónicamente es que no todo el tiempo funciona todo armónicamente claro como la pareja tampoco pero claro una pareja no funciona armónicamente una trieja tampoco o sea y todo va variando en un principio tuvimos que trabajar bastante el tema de los celos porque al ser tres hay varias relaciones o sea cómo me llevo yo con él cómo me llevo yo con mi marido cómo están entre ellos y nosotros tres a la vez y buscar ese equilibrio hay otras combinaciones buscar ese equilibrio nos llevó también a nosotros un aprendizaje de poder ser frontales honestos hace cuánto te están en la relación con Guillermo o sea vos Guillermo cuando lo conociste a Max lo conocí ahora ha sido o sea nos conocimos los tres el 12 de diciembre sí 2019 muy bien a él lo habré conocido una semana antes una cosa así vos sos argentino también no él es uruguayo vos es uruguayo y de paisandú de heroica y nos conocimos en el 2019 en diciembre nos cayó la pandemia de por medio también y al final terminó ayudando porque lo que hicimos fue bueno me dicen vamos a irnos juntos estamos juntos pero que estábamos juntos hace tres meses recién o sea te estás conociendo con alguien era todo nada o te venís con nosotros no nos vemos para mí normalmente hubiese sido tipo no ni locos danger claro tipo un raro pero nada nos llevamos tan bien que dijimos bueno dale pero y vos como sabías porque lo conociste a él tuviste feeling con él funcionó todo perfecto y a la semana venía un tercero que vos no sabías que iba a pasar con ese tercero bueno eso eso es un poco lo loco de todo porque a ver yo hacía mucho tiempo estaba soltero por ejemplo y digo no me engancho con una persona por equi razón pero no funciona que se haya dado con dos personas y esas dos personas conmigo es más difícil que con Cacuene claro es importante y el punto es que claro que de repente fue deconstruir un matrimonio que yo tenía con Willy o sea de dos y que jerárgicamente o sea planteemos una relación de tres personas iguales claro no era un matrimonio que tiene un tercero no como el nuevo que llega o un novio de repente fue construido los tres a la vez y que todos vayamos creciendo más o menos a la par ¿no? y la diferencia etaria ¿influye? me espanta ¿pregunta? ¿qué inquietud? perdón yo tengo una pregunta pero hay doce años que sí la realidad es que no es decir la diferencia etaria te lleva a la madurez del matrimonio como para poder tirarse a la pileta en una experiencia totalmente novedosa hay justamente muchas ventajas a través de eso exactamente y es lo que vos estás diciendo uno ya va logrando una cierta madurez en algunas cosas más en otras menos pero bueno creo que fue para nosotros una linda ventaja en el momento donde estábamos nosotros parados o sea no estábamos buscando no sé diversión y esto y lo otro queríamos seguir teniendo una relación seria claro perdón yo voy a hacer una pregunta práctica ¿duermen los tres juntos en la misma cama que tiene una quince ahí? claro sí no de la plaza y media no porque capaz que una de esas voy a decir no mirá cada uno tiene su cuarto porque incluso hay cuáles pasos yo voy a estar en cosas cotidianas pero puede ser yo duermo al lado de la ventana pobre que duerme en el medio no es que una vez que has acomodado en el medio cuando nos cambiamos o sea nos desconfiguramos y no dormimos bien claro yo sé que para la izquierda puedo patear y no le pego a nadie perdón ¿y siguen siendo una trieja abierta? mira yo creo que lo más importante hoy es en realidad sí la respuesta sería sí pero hemos pasado por distintas etapas y hay etapas en donde vas para un lado otras etapas vas para atrás y el ser una trieja abierta o el ser una pareja abierta o el matrimonio abierto o lo que fuere no significa listo tengo un vale todo tengo una carta que puedo hacer lo que quiera todo el tiempo es simplemente decir si en algún momento quiero hacer algo lo puedo hacer pero no puedo también darme esa cosa de no lo necesito y está perfecto el 24 de diciembre 24 y 31 ah la fiesta la fiesta la fiesta con quien pasamos ahí nos manda una fiesta de la tres imagínate uno en Uruguay nosotros podemos hacer eso está emparentado con lo que iba a preguntar lo que dijo Piñe ¿cómo lo vivieron los familiares de ustedes? porque más allá de que de repente ustedes tengan la mente abierta y todo lo demás siempre en diferentes temas en una familia hay diferentes posturas ¿correcto? o sea ¿cómo lo vivieron? y les anexo ¿por qué el hecho de hacer este casamiento que de alguna manera no es válido porque no se permite que tres personas estén casados ¿por qué llevarlo a cabo? ¿por qué llevarlo adelante? de la forma en la cual lo hicieron las dos preguntas no la verdad lo primero es que somos muy afortunados con la familia porque nos recibieron obvio cada uno tiene su tiempo de adaptación pero siempre fue un sí de primera nunca fue un no ni nada nunca hubo una claro una pausa nada siempre mi anécdota con ellos cuando los llevo a Paisandú obvio le di un poco de contexto a mis tíos a mi familia porque no iba a caerle de la nada con dos igual fue una pareja igual fue mi primer pareja tampoco es fácil que te caiga me voy a casar con dos ¿cómo no voy a casar con dos? la abuela la abuela dice ¿qué es esto? claro y nunca le había presentado a nadie tampoco claro quiere decir que tu familia no sabía nada sí ya sabía pero como nunca se me dio ya hace punto de la relación digo tal lo presentan en toda la familia y eso y acá sí y fue tipo bueno dale que vengan armamos la mesa viste de familia grande la mesa traemos los tíos traemos a todos dale sí que bien super lindo super lindo en el caso de mi madre por ejemplo en algún momento nosotros vivimos la relación sin saber cómo se va pero sin ocultarla tampoco entonces el día uno estaban hermanos familia amigos en casa y de repente estaba él en todos los asados siempre estando él y mi vieja le pide amistad entonces ya está le pide amistad en Instagram ya sabe ya sabe pasó un año y medio que yo no la pude ver pandemia y demás ellos estaban en Córdoba y cuando la veo le digo viste que ahora somos tres ya no somos dos casi se le cae el mundo abajo hasta que lo conoció y bueno se acabaron esos mitos y por qué el casamiento por ejemplo mira el casamiento es casi que a ver al año que estuvimos juntos nos comprometimos sin fechas era una manera de hacerlo sentir que estaba más integrado a la misma altura de la relación no fue por ese motivo en sí el motivo concreto sí era que queríamos obviamente poder hacer lo máximo que nos fuera legalmente posible obviamente no existe legislación entonces no podemos hacer demasiada cosa además nosotros nos estábamos yendo como les decía en 36 horas a vivir fuera del país se van a vivir a Luxemburgo a Luxemburgo correcto entonces tampoco podíamos hacer no sé presentar no sé algo en la justicia o hacer algo que otros lo han hecho no acá en Uruguay entonces queríamos hacer lo máximo que podíamos hacer que era esto pero la visibilidad te da legalidad la visibilidad te da un statu quo la gente sabe no andás con mentiras y no tenés que estar dando explicaciones de cuál es el tercero cuál por qué somos tres totalmente de acuerdo o sea y eso por suerte lo hemos vivido incluso naturalmente los tres como te decía esto de construir un matrimonio de 20 años no fue fácil también como para decir ahora somos tres personas a la par y que nuestros amigos familia y demás también vean eso porque cuando uno de repente dice bueno si aparece un tercero decís bueno está es un boito o algo o algo de momento y le dan la importancia pero cuando nosotros lo transparentamos de esta forma enseguida lo captan y eso le da como vos decís una legalidad que no está amparada por la ley pero está amparada por la costumbre o el uso yo me imagino que en una relación de tres tiene una parte buena que es que siempre puede haber un tercero que no esté en el conflicto que puede interceder interceder yo que sé son dos contra mí está dejando mensaje lo está pensando pero también veo la negativa la posibilidad que es son dos contra uno dos contra uno claro que es patricio siempre lo mismo esas situaciones me imagino que se dan porque irán cambiando las situaciones según los temas el desemparte se da mucho más en cosas más triviales capaz que sí se da pero la verdad que también está bueno que el otro es un mediador o sea nos estamos peleando nosotros y de última viene cuando vamos a Willy en un momento de calma y le digo che pero vos que pensás y él te dice no te tira bardo para uno nada más para mí me parece que en esta tiene razón aquí claro tiene aquel razón pero vos entendés lo que es por esto vos te pensás por eso el tercero puede jugar un rol ahí de conciliador que va cambiando ese tercero que puede ser clave y está bueno porque es alguien que te conoce conoce lo peor y lo mejor de cada uno y tiene justamente el objetivo de que todo vaya por buen camino y hay uno que particularmente porque siempre hay en una relación siempre hay una característica que adorna a uno y la otra característica que adorna al otro ponele hay uno de los tres que es el más mediador de todos tiene que haber uno que de repente es más calentón que los otros dos ¿que yo qué? hay que hacer más calentón con la cuaca ahora es interesante también en un proyecto de vida como el que tienen también vamos a hablar de la parte de la independencia económica se construye un proyecto de vida de los tres cada uno de ustedes tiene una profesión sí cada uno de los tres tenemos una profesión en este caso nos vamos para allá por perseguir digamos un camino que se lo propusieron a Willy se van al país de mayor poder per cápita del mundo exacto así dicen así dicen y espero que realmente sea así es la promesa que me hicieron a mi me parece fundamental el mensaje que ustedes daban más allá de esto de si se suma uno más a la pareja o no se suma esto de lograr con la pareja lo que ustedes lograron después de tantos años de matrimonio que creo que es lo que más nos cuesta a todos ¿no? este tabú de poder sentarse a hablar con su pareja y expresar las necesidades que no necesariamente tienen que ver con lo sexual sino también con lo afectivo muchas veces y el miedo que esa pareja no lo pueda tomar bien lo pueda rechazar se pueda enojar pueda sentir esos celos que nos han inculcado ¿no? esto de la monogamia que viene desde hace tantos años que termina siendo ridículo y falso en una sociedad en la que vivimos hoy que a veces cada uno y a mi marido que entienda que no lo estoy diciendo por él cada uno lucha con sus propios demonios internos y a veces eso impide la felicidad ese me parece que es un mensaje muy interesante y es una charla que muchas veces se ha planteado en mesas con amigos y demás y que va por ahí o sea nosotros a veces no nos damos cuenta de que nada que uno puede llegar a ser disparador de muchas cosas o controversias o charlas o cosas pero lo mejor es tratar de ir por ese camino o sea y no para nosotros tampoco fue fácil o decir che la verdad que es simplemente hablar y está todo bien fue también ¿lo acompañaron con terapia? sí o sea fue conseguir a alguien que también nos guíe un poco como para decir qué cosas y cómo plantearla son reglas también es un reglamento nuevo somos tres varones los tres varones no solemos estar hablando y no somos los más expresivos del mundo claro pero pensás que que sean tres varones hace que la trieja es más fácil que una de repente una trieja donde haya de los dos sexos capaz que es más fácil entenderse porque sos hombre y hombre entonces capaz que hay cosas que puede ser que te entiendas más capaz que es loco si fueran dos mujeres y un hombre no sé si son tres mujeres también puede llegar a ser más sencillo que sean de los dos es el mismo sexo que se hicieron las mujeres ustedes se vinieron de Argentina cómo nos ven a los otros los uruguayos y cómo han recogido el mensaje de este casamiento por ejemplo de tres hombres y cómo lo han recibido también en la comunidad LGBT creo que es al menos de mi parte o sea no me imaginé nunca el alcance que íbamos a o que se iba a generar si bien nada siempre nos gustó obtener la idea de que pueda llegar a ser una que generara de generar algo que se generara alguna charla algún debate pero más que nada por el lado obviamente no por lo personal porque somos unos cuatro copas pero sí por la parte de la legislación y la parte de los derechos o sea nuestra intención justamente es decir que los tres podamos llegar a tener los mismos derechos de cualquier matrimonio obviamente hoy no existe esa posibilidad desde lo legal él está absolutamente desprejudicado y cómo nos y desprotegido ¿por qué ese viñero por ejemplo? no a ver en ese momento también hubo fue una propuesta laboral de Willy en realidad también a los dos días que le hicieron la propuesta a él en su empresa me le hicieron a mí también entonces no había forma de decir no a la propuesta de vos sos de Buenos Aires soy de Salta soy de Salta pero vivíamos en Buenos Aires y acá siempre se lo veo como un paraíso en muchas cosas ¿hasta que llegas? no te creas no, no se ve de otra forma se ve de otra forma y uno siempre es muy caro en salsa las cosas positivas o las cosas que a uno le falta y que uno ve en el otro creo que las destaca al menos en lo que me pasa a mí ¿cómo nos ves por ejemplo? y acá el poder ser o lo que yo veo cuando hablamos en una mesa con amigos en la calle o lo que fuere y veo que una tolerancia absoluta o sea nosotros vamos por la calle y no es que los tres vamos abrazados y a los besos pero tenemos o sea nos damos demostraciones de afecto sí, estaban de la mano de ellos sentados ahí y para nosotros no es raro o sea y nunca vimos a nadie con una visión tipo juzgando homófoba exacto nunca lo al menos en nuestros ámbitos o en la calle por donde nosotros andamos nunca nos pasó y eso es algo que a mí me encanta o sea yo voy súper tranquilo y soy esto bueno la ley de matrimonio igualitario colaboró por supuesto con que se naturalice esta situación por supuesto hace 10 años quizás la cosa hubiera sido distinta obvio pero siente que hay un cambio en eso en la visión de la gente en la calle las veces que le he charlado le he charlado con compañeros de laburo también que a veces también son más jóvenes lo toman con la naturalidad mucho algo que para mí a esa edad no hubiese sido así o sea no hubiese estado tan acostumbrado hay un avance ahora ¿alguno de los tres tiene el proyecto de la paternidad? no por el momento no estamos o sea no estamos cerrados pero digamos hoy no está en el en el tapete en el tapete por decirlo hoy está en el luxemburgués claro tenemos varias varias cosas para adelante y nada y en esa sociedad por ejemplo que también se genera cuando hay una pareja desde el punto de vista económico supongo que tres tienen que hacer más sencillo el tema básicamente si es que en definitiva tienen la posibilidad de ustedes que están formados que se nota claramente que están formados y que si se van al exterior es porque bueno si me preguntan por acá de que trabajan porque estamos hablando también de los laburos de que a que se dedica cada uno Willy es contador yo soy programador y él trabaja en hotelería en hotelería ¿cómo manejan el tema de la economía por ejemplo? en un principio siempre fue como bueno en el matrimonio original por decirlo de alguna forma era todo un pozo claro después se incorpora Capi y bueno fue como comenzamos a dividir como para decir vamos a ir viendo e ir aportando también equitativamente y todo va evolucionando y yo creo que nuestra intención incluso a partir de ahora es la verdad que el objetivo nuestro no tan solo hablando de la parte económica sino es que es estar juntos claro somos una familia y creo que la parte económica también nos afecta a los tres de la misma forma somos una familia de los tres yo en un momento incluso me quedé sin trabajo después de la pandemia y nunca hubo una presión adicional al contrario yo estaba como cómodo por decirlo de alguna forma que habían dos personas más en mi familia que tenían trabajo y seguían aportando y estaba fantástico y no hubo nunca un tema ahí Capi y vos siempre es una pregunta ¿no? interpreto esto es una suposición capaz que me equivoco pero cuando empezás a crecer vos tenés la idea de una pareja me imagino que eso es lo que a vos te pasó capaz que no capaz que tenías ya una idea de un poliamor muy joven en la vida pero ¿cómo fue ese proceso? ese proceso que es mucho de pensamiento y mucho de sentimiento ¿cuándo fue que dijiste la verdad que puede ser una puede participar en una pareja abierta o ahora en este caso una trieja claro es una buena pregunta honestamente cuando empezamos a salir no sabía ni siquiera sabía lo del poliamor o sea a ese punto nunca me había informado ni nada porque tampoco fue algo que ni pensé buscar ni nada ¿vos habías tenido algunas parejas o habías salido? tuve un novio sí pero solo un novio y después conociste a ellos y los conocí a ellos y nuestra frase al principio era bueno que fluyan ¿que fluyan? eso fue tipo no podíamos ponerlo en ninguna de mis cajitas en las cuales cual crecí y siempre ves en la tele en todos lados ves tipo dos parejas creo que uno está acostumbrado a ver claro en todos lados y bueno tenemos un problema que tenemos dos Guillermo en la trieja ¿problema para quién? para mí no no, no sé para vos es genial para mí está bárbaro Guillermo y ahí se que no, pero a uno le dicen Willy y al otro le dicen Guillermo a mí me da curiosidad saber por ejemplo si en el tema de la cotidiana viste que vos ¿quién hace el desayuno? no, si convivís digamos con una pareja y me decís che, cómo detesto que deje no sé la toalla en tal lugar viste o sea como esas cosas no, esas cosas no pasan no esas cosas de cada uno pero ahí puede funcionar la democracia por eso te digo que está bien que esa toalla bueno, votemos no, no, está y se acabó el tema pero tiene razón la pregunta de ella claro el tema de la convivencia no es fácil las toallas en el piso las toallas mojadas encima de la cama ¿en qué reengría cada uno? exacto ya el que deja las toallas en el piso tiene que ser expulsado de una casa bueno, pero viene ahí estás noviado no tienen cosas o sea, vos Guillermo ¿qué identificaste? porque también a ver ¿por qué te destaco a vos? porque como decía Nico vos entraste en una lógica de dos personas que ya venían de hace 20 años claro entonces también es entrar a una dinámica donde vos tenés que poner lo tuyo donde ellos también tienen digo, y empezar a funcionar una cosa nueva y además una relación siempre se negocia absolutamente aunque negocies inconscientemente pero lo negociás hicieron ese proceso para llegar a la triega exacto él fue como de primero a sexto la verdad fue como un montón de un momento pero también destacamos esto de la comunicación porque si bien ellos siempre me hicieron sentir como uno más y bienvenido al principio entras y ves los cuadros de ellos dos un montón de hacer claro del casamiento de ellos es como que ves un montón de cosas y dices uff o sea te sentís un poquito de lado por más que ellos siempre fueron reabiertos te hicieron sentir como un igual y todo y eso fue también una de las cosas tipo che levanté la mano y dije mira a veces me siento así bueno empezamos a hablar igual se hace el desordenado no se esperen acá ya el otro no vino porque está re caliente con ustedes claro se dividen las tareas yo que se no sé uno cocina el otro se encarga de las pombas ¿quién cocina? ellos ellos igualmente últimamente no tanto pero si la cocina creo que es mi no les conviene que la cocine hoy te hicieron una pregunta hoy te hicieron una pregunta y quedó un poco ahí el tema vos tuviste una relación primero con él ¿correcto? cuando en ese momento tu pareja estaba en el exterior era toda una incógnita que le mostraste una foto en determinado momento ¿cómo se dio después el vínculo con con la otra persona? o sea y sentiste que bueno que había sido similar a lo que había pasado con él por ejemplo o sea en verdad el día uno o sea que nos juntábamos y todo eso me dijo tenés que conocer a Willy de una tipo de una fue tipo nos habíamos llevado bien y el tenés que conocer a Willy y me contó así Willy un poco de detalle no mucho porque no es de dar muchos detalles pero por un tema porque le gusta que la otra persona tenga la primera impresión no influencia claro no influencia para nada lo justo y necesario para que diga que sí y así fue Willy venía en la semana exacto y fue tipo bueno ok prepararon un shimtonic bien cargadito para aflojar un poquito y nos juntamos para relajar un poco la atención cargamos como una y nos juntamos y fue tipo o sea había más chances de que no funcionara de que funcionara literalmente porque a vos te tenía que gustar Willy Willy le tenía que gustar tu persona es muy difícil llevarlo bien todos o sea con todas las peculiares no llegar a la convivencia después llegar a la casa eso no es fácil porque llegas a una casa donde ya había dos personas que hace muchos años con reglas con normas no soy vegetariano yo ya decía no soy vegetariano no tolero la carne ni la risa no es fácil estamos en problemas creo que a ver creo que ahí vos que tenés más edad y que tenés más experiencia no mucho no mucho no me gusta no no la edad siempre digo que la edad no tengo una más mínima doña en la cabeza hay una frase que dice hay viejos jóvenes y jóvenes viejos pero digo seguramente vos cumpliste un rol también muy importante en hacerlo sentir bien porque una tercera persona que aparte es el nuevo en el cuadro exacto pero es que lo raro era que fluía al menos en lo que a mí me toca no era un gran esfuerzo realmente o sea era fue fluyendo fue o sea esto dice que que fluya fue así y fue así y imaginate o sea las primeras fotos que uno subió a un Instagram la primera vez que 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 invitas a un amigo y decís quién es dónde lo conociste qué por qué está o sea el nuevo o el que estaba afuera era él en su momento por eso la foto de la entrada claro mirá cómo sabés qué foto de la entrada porque cuando entras en la casa que tienen en Chihuahua directamente abrís la puerta enfrente tiene una foto donde están los tres ah ok bien bien pongámosle contexto claro no algo que nosotros no por eso por eso está bueno no nada no ah bueno está está no me parece sí este importante porque a ver ustedes lo pintan como como muy copado no hoy en día la realidad que tienen y se los ve muy bien pero hay un trabajo ahí claro hay un laburo entonces por ahí hay alguien que del otro lado nos está escuchando y que puede decir bueno por qué no se lo puedo poner el día de mañana a mi pareja pero también o sea qué cosas si ustedes sienten que tuvieron que superar y que específicamente tuvieron que tratar de saltar como barrera mirá en mi caso particular o sea lo más difícil fue entender que las relaciones individuales que nosotros teníamos entre 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 pares no tienen que ser iguales o sea con cómo el código que yo tengo con mi marido con Willy en ese momento o la forma que hablábamos que nos entendíamos y demás si teníamos un chiste no tenía que ser lo mismo con él y que la relación que ellos tenían que de repente a veces tienen unas charlas que son hiper profundas o tienen otro tipo de vínculo no tiene que ser igual al mío que yo tengo con él que a veces tengo otro tipo de conexión y generar ese balance eso fue lo difícil pero pero sí que lo que nosotros nos vemos sí está equilibrado que lo que yo me doy con Willy también está equilibrado en que lo que viven entre ellos también más o menos de todo eso fue lo difícil la pregunta perdón estamos en horario ya la puedo hacer y en lo sexual porque si uno no tiene duermen los tres juntos ya es difícil en una pareja no gordo hoy no tengo ganas perdón pero o decís no me quedo durmiendo no chicos bien picanteada bien picanteada todo el mundo estaría pensando en lo mismo y nadie se animaba a ver combinamos que es una ventaja que se atrenó siempre que uno atregaron hoy descanso yo claro alguien se levanta temprano y se va a trabajar temprano alguien se va a la tarde algunos se van al sillón y dicen no me quedo mirando una película pero no genera celos tampoco eso de pensar que nosotros bueno pero trabajamos a eso también la situación más complicada es que ya hay que dormir ya en el medio claro bueno obviamente tú tan camón me levanto y voy en el medio de pronto a ver la tele no pero debe ser porque no hay menores no hay celos de la pareja pero también están cambiando a lo largo de la pareja en el manejo de los celos y en el manejo de los tiempos claro que es fundamental y en los estados de ánimo que cuando vos estuviste sin trabajo quizás tu estado de ánimo no era el mismo que el que viene no sé de tener un ascenso o de estar 14 horas trabajando que lo único que quiere es dormir digo que es lo que nos pasa ahora ahí venías bárbaro vos para solucionar ese problema a veces no te encontrás en la cotidiana pero fue una construcción también lo que decía Capi había momentos en donde nada si no estábamos los tres juntos y todos los planetas alineados no pasaba nada y después empezás a decir en esto de que uno se va relajando después permitir al otro disfrutar va a funcionar permitís otras otras y lo mismo pasa con las salidas por ejemplo o sea no necesariamente bueno hoy están salen los tres juntos no cuando coincimos siempre pero justo y no no si coincimos todos y tenemos todas las ganas además a veces uno está cansado digo vayan a con los mismos amigos que tenemos en común y todo vayan ustedes yo me quiero quedar en casa cuando la play exacto yo perdón pero también voy a decir ¿cuántos baños tiene? porque para mí baños en una casa no no la convivencia es fundamental donde vivíamos antes por eso tenía tres este igual eran dos dos a los que se usaban más porque hasta arquitectónicamente la tienen que pensar no es lo mismo pensar una casa para una pareja que digo que una pareja con chicos que una pareja o sea de a tres que mismo la cama no tenía mesa de luz esa es otra no tenía mesa de luz que tenés un que él hizo porque es bueno con las manualidades hizo el respaldo con un estante arriba para un estante con su ACV para enchufar si no es tipo se duerme tipo hola alguien si claro siempre dependés de uno de los dos te tocó el asiento del medio exacto te querés ir al bar y no tenés que molestar a eso exacto desarrolló una técnica para como para salir para abajo extraerte claro y salgo por arriba y no joder tanto pero bueno eso no sale bien otra consulta ustedes lograron sentirse más completos una completitud mayor y más felicidad después de incorporarlo a él 100% pero es en nuestro caso al menos en mi caso en mi caso personal y demás en nuestro caso sí o sea creo que hoy estamos incluso más completos y no porque no lo hayamos estado antes no no claro sino porque hoy nuestra realidad y demás que como te digo que está todo fantástico o la relación de los tres estamos completos se los ve muy felices una pareja una pareja una pareja son dos y en ella hay un montón de posibilidades dos caracteres dos formas de enfocar la vida y por otro lado también establecer un tipo de vínculo habían sido infieles entre la pareja antes es decir aparece el tercero por la necesidad o por la búsqueda de algo nuevo o por casualidad no aparece por la necesidad de buscar algo nuevo por estar aburrido por lo que fuere sino porque fue una búsqueda de decir nos permitimos justamente conocer a otras personas en su momento pero siempre desde la total transparencia de lo que estábamos haciendo no teníamos esa necesidad de salir a ocultarse como un gueto o tipo cerrado perdón por eso desde el momento uno hubo una conexión que dije está acá hay algo o sea como que inmediatamente fue Willy o sea cuando volvés y ustedes que pretenden claro que no quiero seguir sin compartir esto contigo claro hoy se lo preguntó Patricia y quedó un poco la pregunta latente ahí la respuesta mejor dicho ustedes son activos de los grupos LGBT o no? bastante a ver bastante no es mal es decir participan en los grupos son militantes le tiraste un palo le tiraste un palo y la clavó en el ángulo Julio Julio viene ahí viene ahí acá lo que pasa acá la hinchada yo no iba a decir nada a ver son las 11 son las 11 de la noche de un viernes y acá la hinchada y vos Dayana está cayendo en el picanteo Julio mira laboralmente sobre todo sí al menos en lo que a mí me tocó sí o sea de realizar grupos dentro de lo laboral de participar en congresos de LGBT de participar en ferias de turismo LGBT sí es algo que me gusta y es algo que me gusta apoyar y empujar y nada tratar de generar conexiones y tratar de generar visibilidad en distintos temas o sea que supongo que tienen que haber tenido una devolución frente a esta circunstancia importante sí la verdad que yo estoy súper súper a gusto o sea la cantidad de contactos y de gente que 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 está contenta justamente con esto con esta visibilidad que se está logrando y que no lo estamos haciendo a la persona digo nosotros nos estamos yendo y no nos digo no nos beneficia en nada no buscan publicidad para ustedes no o sea lo que estamos haciendo pero un cambio legal eso era lo que yo quería preguntar o sea ustedes entienden que hoy las leyes deberían ser más amplias y permitir el matrimonio que no sea solo para dos personas es parte de es parte de de la idea y el mensaje sí este como hoy hablamos de que la familia se conforme como cada familia quiere claro o sea estábamos justo hablando de hoy en día con la parte legal yo estoy soy un cero izquierda digamos en relación al matrimonio de ellos y donde estoy yo hoy en día claro y nosotros nos proyectamos juntos hacia adelante o sea con la inmedia de una pareja normal digamos normal de dos te decís tipo compartir todo que los proyectos lo hacemos juntos todo eso claro como una familia y lo proyectamos así hacia adelante y está bueno tener esa habría que empezar a hacer testamentos pero tiene razón en lo que está diciendo es decir que hizo el matrimonio igualitario nos dio un marco legal si no tenés hijos podés disponer de todo en realidad con tu matrimonio no porque es una sociedad conyugal en alguna parte del mundo perdón que exista esto no que nos podamos casar no si sabemos o bueno al estar en el tema te llegan más informaciones cada vez que pasa algo con alguna relación poliamorosa te llega la información que legalmente hicieron algún amparo o hicieron algún juicio o por algún motivo pudieron conseguir algún tipo de paro legal pero como dijo ella es decir ahí tienen que actuar en lo privado y tienen que hacer el testamento y tienen que hacer prever porque no nunca saben Sergio hablando de prever si hablando de prever Centel es la teleasistencia más avanzada del Uruguay porque ofrece soluciones flexibles desde el sencillo botón rojo hasta relojes inteligentes que te acompañan a todos lados así ante cualquier problema Centel actúa inmediatamente comunicándose con la familia o la emergencia médica realmente son un gran equipo profesional y humano con respaldo médico enfocado en mejorar la calidad de vida de nuestros adultos mayores infórmate ahora y probá el servicio gratis durante dos meses muy bien queso rallado artesano otro año acompañando la mesa de todos los uruguayos en todas tus comidas queso rallado artesano el mejor queso rallado se llama artesano artesano.com.uy mirá bueno muy bien Max Guillermo Capi Capi Max y Capi gracias por venir a compartir su historia que la verdad teníamos un montón de dudas trascendentes e intrascendentes la cortina de la cotidiana la de la mesa de luz de la cama es clave claro la de la mesa de luz en medio así que muchas gracias 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 buen viaje y todo que sean felices muchas gracias que sigan ¿conocen ya Luxemburgo? fuimos una semana una semana ¿y? está encantado es frío pero bueno dicen que está bastante nublado pero bueno vale la pena siempre correr riesgos de esta forma vale la pena suerte y saludos al otro Guillermo te la han dado te la han dado vamos a la pausa y ya cerramos este polémica del bar pasan 11 minutos de las 11 ya seguimos en el 10 en Canal 4 probá y refrescate con una Schneider 473 mililitros y vas a ver que vos también la vas a elegir ¿sabes que es lo mejor que tiene la línea de postres gelatinas y flanes Ornex? es que están hechos con mucho cuidado Ornex cada día cocinando juntos la fe la humedad 18 minutos pasan de las 11 de la noche cerramos el bloque y cierro mi ciclo muchachos los dejo en el bar no vengo más a este par no voy a venir a opinar creo que voy a opinar ah no me digas algún día invítame Madrid quiero que me invites a opinar no voy a sentarme ahí y hablar cuando tengas ganas y si no tengo ganas lo hablo y si el tema está bueno vamos arriba y si no el lado 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 y si te vas a reír y me vas a hacer un bullying colectivo voy a hacer voy a hacer mira que está siempre dijo dijo mira mira médica uruguaya es la mejor atención gastando menos la salud que merecemos está en médica uruguaya ustedes ya lo saben a la hora de comprar un termotanque ahora estoy pensando que me vas a reír a la hora de comprar un termotanque de cobre piense en su duración calidad y seguridad Warner es el único que le ofrece 20 años de garantía en el tanque compare es industria uruguaya Warner está presente en Magic Center solicítelo en los comercios del ramo y no olvide también que se lo instalamos con garantía Warner decídase por tener agua caliente para siempre Warner y olvídese muy bien salió preciosa gracias por esto te salió excelente la verdad redondito redondito y sabés que me pidieron hace minutos que tomara la posta un poco adelantándote un poco adelantándome a la jugada porque en verdad la producción y este equipo te quiere regalar el siguiente video que te preparó de tus años no, no quiero videos creo que me regalen cosas materiales de tus años bueno, pero nunca si las juegas regalen algo te vamos a regalar un regalo espiritual a ver, a ver mírenlo café la humedad espectacular mira lo que es la mesa los cafés me imagino los maestros que se van a sentar acá me imagino no, no tengo nada para dar yo había reservado una mesa que creo que es esto voy a venir con unos amigos sí, sí pero acá se va a hacer algo importante sí, bueno justamente no, no pero viene gente importante no, gente importante viene me dijeron caras nuevas buenas noches buenas, buenas, buenas buenas noches señoras, señores bienvenidos a Polémica del Bar estamos como siempre en vivo como siempre en el 10 el canal uruguay doctora nos metemos en los números perdón para que me llaman justo mi hijo que me sigue a morir Matías Pirúa me está llamando siempre me mirás gracias Matías bienvenido Conrado Ramos un placer tenerte por acá director nacional de la oficina de registro de servicio civil es muy largo mi suegra hace lo mismo que vos bueno, quiero decirles que el colágeno es una fórmula exclusiva con el doble aporte de colágeno tipo 2 UC2 y L carnitina carnipure qué lindo no es colágeno perdóname que te lo tengo que decir es colágeno pero en vez de avisarme antes se me ríen después señoras y señores absolutamente emocionado estamos en uno de los lugares más emblemáticos de nuestro país un símbolo de la democracia bienvenidos al palacio legislativo para este programa especial bienvenidos a Polémica en el Bar quiero mandarle un abrazo grande ¿saben quién estaba mirando el programa? ¿quién? Luis Suárez estaba mirando el programa Piñe decíle a Cristina Morán que le doy la razón ahí está es por lo de Tabárez es por lo de Tabárez usted es un fenómeno yo soy un burro seguramente por eso no quieren sacar a usted y no a mí yo qué sé no es que por eso a mí no me insultes porque te tiro una copa a mí no me tomes el pelo a mí no me digas la mitad de Gran Uruguaya a mí no me insultes porque es una discriminación bueno no me hagas trompita parece que tú íbamos de escuela ¿quién te hizo trompita? dale Julio dale Alexandra no las fechas hoy piñe hoy me voy puede saber por qué porque veo que estoy de más y está bueno digo que pueden charlar con invitados me parece correctísimo hasta que estás haciendo es una infantilidad infantilidad que no tiene pero dale pero andá en una buena andá tranquilo andá en una contrabuena andá en una contrabuena nada, no, sí, soy de esto perdón Mara, ¿y esto? es igual es igual pero cómo, piñe mucho gusto yo soy el piñe ¿cómo el piñe? me estás cargando el piñe soy yo no, no, no yo soy vos bien le responde a pastichotis bien le responde a pastichotis gracias a todos por acompañarnos nos vemos el próximo amigos cuando volvemos a ser pegaditos subrayados gracias por acompañarnos nos esperamos el próximo viernes ha sido nuevamente un placer recibirlos en esta pantalla el segundo cuando volvemos a ser polémica de Varevigo en el 10 en cara del uruguayo que me alejan de la muerte muy divertido muy divertido siempre resaltando mis errores y acá ven por qué me voy también el pico de estrés que hemos vivido en este programa bueno y faltan algunas y cosas que han pasado en la pauta con algunos faltan unas cuantas pero yo antes que nada quiero decir una cosa yo hace muchísimos años que te conozco tuve la suerte que cuando debutaste en este canal haciendo un programa deportivo con Joel y con Muñoz ahí directamente yo te tuve en mi programa y ahí empecé a conocerte después en un momento de mi vida yo el canal me convoca a que compartiéramos un programa que era tan loco como este y que era realmente fantástico y disfruté enormemente pero disfruté enormemente una cosa y es empezar a conocerte porque empezar a conocerte es como uno empieza a darse cuenta todas las características positivas que tenés y uno empieza a quererte y seguís siendo el mismo nene de siempre me encanta desde todo punto de vista que hayas crecido de la forma que has crecido como comunicador y además como empresario de los medios emprendedor y lo otro más importante trabajar contigo es un verdadero placer sos un ser humano de excepción y gracias por compartir esa a veces inocencia a veces bueno esa cosa que tenés que no te gustan las discusiones y eso sí sos muy generoso en compartir todo lo que has compartido así que gracias gracias Sergio muchas gracias para mí un placer también muchachos estar al frente de este programa más allá de las discusiones que veíamos ahí creo que siempre tuvimos la virtud de solucionar los problemas en la cortita en lo personal sin resentimientos ahí se vieron peleas duras entre Julio conmigo Sergio Julio siempre estamos con Julio pero siempre se han solucionado con carpeta con oficio y acá nunca las cosas trascendieron al programa él es un objeto catalizador vos tenés mucho que ver con eso nosotros embromamos mucho y vos también con que a veces no tenés conocimiento ahí con Rodolfo Ramos fue muy gracioso pero esos son detalles en el sustrato en lo que nos une y lo que le da sentido a estos programas que son ser conductor de polémica en el lugar de hacer las cosas más difíciles que hay en la televisión uruguaya y vos lo has hecho de una manera notable más allá de esas cuestiones que son anecdóticas porque tenés un enfoque y un espíritu que le permite al programa aún teniendo situaciones complicadas seguir adelante en ese mismo espíritu vos has sido clave para mí ha sido una cosa realmente muy linda haber compartido contigo el programa la invitación del equipo en su momento con la doctora Rey cuando bueno se nos vino la pandemia momentos muy difíciles y vos con tu calidez acompañaste a muchísima gente en esos tiempos tan duros y después en lo que fue todo este ciclo así que muchísima suerte en todas las cosas que seguís para adelante exacto y te vamos a extrañar una cosa interesante es que hasta los momentos más tensos los has quebrado con el cariño y el humor exacto gracias gracias por el humor y una cosa fundamental siempre activo siempre para adelante otra vez soy de las más nuevas siempre un capitán del barco hace que el barco fluya y funcione así que yo te tengo que agradecer porque cada día cada noche acá soy feliz no solo por vos sino por todos estos compañeros y además vos sabés que quedan excelentes manos así que eso también para nosotros es una tranquilidad Madrid querida bueno vamos arriba vamos arriba todo tuyo todo tuyo esta bola y no es por la ley de cuotas es por merecimiento gracias por estos años gracias por tu generosidad gracias porque por allí no sin no con una guía digamos explícita pero si desde el ejemplo quienes te rodeamos a lo largo de estos años también hemos aprendido mucho de televisión porque no se olviden que esto es un programa de televisión exacto donde hablamos cosas de la actualidad pero no deja de ser un show y vos en eso sos un maestro así que la verdad que fue un verdadero privilegio trabajar con vos gracias de verdad a todos las palabras hermosas palabras a todos los compañeros a los que no vinieron que me han mandado mensaje también a los compañeros del canal bueno nos vemos el miércoles y el viernes los espera Patricia Madrid así que yo los espero el miércoles cuando arranque sonríe Patricia y el resto del equipo el próximo viernes cuando siga Polémica en el Bar en el 10 el canal de Uruguay ¡Bravo!